El recorrido por el Estado continúa por parte del candidato a la gubernatura David Monreal Ávila por Morena. Además de visitar el sur del Estado, lo ha hecho en el norte del mismo, en el cual ha tocado la puerta de los habitantes de cada comunidad a la que ha llegado. El tema de la seguridad, el campo, empleo digno para los zacatecanos y la migración son los ejes principales de su campaña en este periodo electoral del 2016. David Monreal tiene ya planeado cambios sin dejar de lado a los migrantes zacatecanos y la salud de los mismos, ya que pretende crear las villas migrantes en ciudades de los Estados Unidos en los que radican zacatecanos, ya que es uno de los sectores más importantes para la entidad.